hola Pepita no me de por favor no me de no me de no me de un besito un besito aaaay muy bonita la por que muera Pepita por que no muera Pepita no me de no me de este bajito no me de no me de eeeeh eeeeh Pepita aaaay eeeeh Pepita aaaay aaaay mira me a un besito aaaay aaaay que tengo tu aaaay no lo cojo pa mi aaaay no lo cojo pa mi aaaay aaaay aaaaay aaaaay oooay aaaay oooay no aaaaay Bye. Bye, Emma. Bye. Bye.